Esta victoria es quizás lo mejor que le podría llegar a pasar a Boca para esperar el partido que viene respecto de actuaciones más allá de lo colectivo y de los resultados, de cuestiones individuales y hablo del tema de Rossi, la vuelta de Gabo, que aparezca un jugador como Villa y aprovecha esa oportunidad Yo creo que el poder habrá ganado de la forma que hicimos como sea en el juego, la ambición que tenía en el equipo del primer minuto era buscarlo, presionado Colón y parece que el esfuerzo de todo el equipo fue muy bueno y multiplicado el resultado Guillermo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Tens Sports y para Radio Galavente Te quiero hacer dos preguntas, más allá de los nombres que vas a utilizar después obviamente es un partido muy diferente a todos los que tuvieron porque acá o seguís o seguís el máximo objetivo que es la Copa Libertadores Vas a salir a atacar casi como siempre Se puede pensar que en tu cabeza sientas esta vez en poner un 4-4-2 con jugadores que se adapten a jugar en esa función o independientemente de que vayan ganando, vas a ir a buscar Esa es la primera Vamos a pensarlo bien, esto tal vez es otro día que tenemos previo al partido pero también hay que jugar con la posibilidad de los jugadores que nosotros tenemos, si hacemos un gol, nos tiene que hacer 4 a veces defenderse es un arma de un filo, porque estás en un gol y dependés de un solo gol Vamos a ver, vamos a analizar rival, hemos jugado un partido importante acá en Buenos Aires, hace 10 días contra ellos lo logramos marcar bien, así que vamos a analizar la posibilidad que nosotros tenemos para poder clasificar hacia el final y la otra tiene que ver con lo que pasó con Rossi que tuvo una buena actuación, la gente le dio un poco de empuje para el partido del jueves que en definitiva va a ser él del arquero quiero preguntarte si ya decidieron que van a incorporar a alguien si te gusta a Callece Mirá, lo que vio hoy Rossi creo que tiene que ver con el juego que él tuvo el apoyo de la gente siempre está, pero hoy fue muy reconocido por dos o tres pelotas que tapó con respecto a los nombres que pueden llegar a venir te reitero, me preocupa más el hecho de las cosas importantes que nos toca jugar de ganar el miércoles o de pasar el jueves a semifinal y depender solamente de Rossi o de juveniles entonces lo vamos a analizar bien y lo vamos a definir en estos días porque tampoco nos queda una semana solamente para tomar la decisión Guille, acá para Continental independientemente del partido del jueves lo más importante y cualquier cosa que te preguntemos seguramente digas que hasta el miércoles no vas a definir nada quiero preguntarte sobre lo de hoy porque hoy hablamos de un equipo donde hacía mucho tiempo no veíamos algunos jugadores y se ha logrado formar por momentos buen juego, un buen tándem por derecha por ejemplo, Peruzzi, Villa, Nández esto es confianza para ellos, esto es tenerlos en cuenta de inmediato quizá mucho más al colombiano porque nadie solamente juegue eso te deja satisfecho que hay muchos que no juegan seguido si, la verdad, haber ganado ante un rival difícil como Colón la verdad que haber cambiado algunos nombres para preservar a otros para el partido del jueves pero estas posibilidades son donde los jugadores se van ganando un lugar y la verdad que hoy los 11 estuvieron en la cancha corrieron, metieron y jugaron y lo hicieron muy bien Acá, hoy Rossi tuvo el apoyo incondicional de la gente siempre lo tiene, pero hoy fue especial de cara creo que a todo lo que se viene hay un montón de cosas que se hablaron de los últimos dos partidos me imagino que también para vos es importante que la gente pueda cerrar para ayudar al arquero de la cancha si, obviamente que nos pone contentos del apoyo que tuvo nos pone contentos del partido que jugó y nos da tranquilidad y confianza para lo que viene sin duda que el partido de hoy seguramente a él lo va a reconfortar mucho Guillermo, después de lo que ha sido una semana tal vez complicando tu resultado River y la Copa Argentina hoy había que ganar como sea sentís que el grupo necesitaba salir de esas dos derrotas pensando en lo que viene fue un poco de su resultado no es por desprestigiar la Copa Argentina pero creo que lo que nos dolía fue haber perdido el Clásico no haberle dado la alegría a la gente y hoy creo que el equipo que estuvo en la cancha tuvo carácter, tuvo actitud, tuvo juego por eso iba ganando 3 a 0 por eso la diferencia con el rival la verdad que me gustó mucho la forma hoy que lo hizo el equipo y después de una derrota siempre es bueno salir con un triunfo pero si jugás bien es mejor Guillermo, estamos en vivo por Red de la Red quiero preguntarte a relación a la pregunta de Juan si en algún momento te preocupaste vas a hacer el resultado favorable que ha conseguido Boca aquí en la Momonera en la Copa Libertadores de lo que pueda llegar a ser el partido Brasil aguantar el resultado quizás no es sencillo el tema es que el ánimo quizás antes del equipo no estaba en las condiciones Sí, pero este triunfo obviamente que va a elevar el nivel anímico de los jugadores y vamos a llegar bien y aparte la instancia que nos jugamos de poder estar en la semifinal de Copa y pelear por un lugar en la final es muy importante para la carrera de cada uno para mí como entrenador para los jugadores como futbolistas de poder llegar a la semifinal esperemos que el partido se desarrolle con situaciones normales y teniendo la posibilidad del VAR el error del árbitro va a ser menor así que esperemos que gane el que mejor juega o el que mejor táctica tiene o el que mejor planeó el partido Guillermo, ¿qué tal? Estamos servidos para Radio Plata en la semana se conocí que conmigo finalmente le quitó la sanción a Dede quería preguntar eso ¿qué opinión tenés al respecto? ¿y si el fin con un resultado a favor hacemos tal vez priorice y pase y cuidar el resultado que tener funcionamiento o que se imponga la idea de jugar de boca? Si de está habilitado significa que la ley permite que el acondedor le haya retirado la sanción o que las reglas de FIFA permitan eso si no, creo que no lo hubieran hecho así que si está en el reglamento esa posibilidad y así cree el Tribunal de Disciplina de la Conmebol hay que respetarlo con respecto al juego del equipo más allá del estilo de la forma que nosotros tenemos el partido que estamos jugando va al 90 minutos y queda a la mitad lo vamos ganando por dos goles y vamos a analizar cuál es la manera de seguir jugando ese partido para llegar a la semifinal que es muy importante como decía recién para los futbolistas y para mí como entrenador Guillermo, acá estamos en vivo para la de Amitre después del partido frente a la gimnasia no tuvimos la chance de poder preguntártelo pero se dio una charla que vos tuviste con Gustavo en el campo del juego ¿eso servía tal vez para dejar a los jugadores sobres o por qué se dio ese motivo de charla? porque la organización puso el catering en el vestuario mío y no tenía lugar entonces me fui al banco suplente a hablar cosas del partido que uno siempre me quedaba hablando con el cuerpo técnico pero no tenía espacio en mi vestuario Guillermo Hernández partiendo, jugando lo hicimos bien sabíamos que era un partido difícil porque era después de la derrota del domingo con River en la bombonera de vuelta pero creo que salimos bien la verdad que hoy el equipo jugó bien corrió, metió mucha actitud estuvo y fue muy bueno Guillermo Monta estamos en vivo por el Comedio somos Boca al margen de la victoria si no, lo remarcabas un poquito lo que había sido el rendimiento ¿es importante que todos quieran estar el día jueves? sí, pero lo más importante es el jueves decir presente en Brasil y la gente le tocó que estar que dejen la vida por Boca Guillermo buenas noches Luis Ferozzi para acá Deportivo y Mundo Boca preguntarte si esta victoria más allá de los tres puntos representa mucho más sobre el anímico sobre todo por lo que se habló en la semana quizás a veces las derrotas en Boca son más duras que en otros lados y se hablan de más digo, quizás esa victoria como cabellenta un poquito todas las cosas que se hablaron en estos días nosotros estamos alejados de todas las cosas que se han hablado o que se hablan siempre después de una derrota porque uno está preocupado en poder solucionar encontrar el motivo y tratar de que el equipo gane el próximo partido nosotros en lo anímico más allá de una derrota siempre estamos bien siempre estamos para mejorar para trabajar con mucha actitud con mucha autocrítica con muchas ganas de superarnos día a día y eso hacemos y ya nos vamos en vivo para la otra selección ¿cómo te va? ¿fue importante para vos después del partido con Ignacia haber hablado con el presidente no de los detalles o pormenores de la charla pero ha sido importante eso y que Andrés haya salido hablar y respaldar yo no hablé cuando hablé con él en la reunión de respaldo no respaldo hablamos de la coyuntura y nos juntamos como nos juntamos muchísimas veces previo un partido previo a alguna instancia importante como la que vamos a jugar todo lo que se había hablado que se habló la verdad desconozco muchísimo porque cada vez que me van preguntando me voy enterando cosas bueno muy bien gracias a todos gracias